Cáncer, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper bien. Como siempre, Cáncer, vamos a ver lo que dice tu personita especial. Para el pasado, presente o futuro, a quien le pueda resonar la lectura. Y vamos a ver qué pasa. Mira, aquí salen dos cartas. Y aunque te digo algo, aunque no se notara mucho, quizás algún movimiento de la parte de esa persona vas a tener unas noticias pronto. No sé de qué pueda ser. No sé qué va a pasar. No veo quizás que esta persona sea insistente. No lo sé. Pero estoy viendo acá que aquí hay movimientos que se van a dar muy, pero muy pronto, muy rápido. Vamos a seguir viendo. Y con respecto al amor, pues por eso me sale la carta de la reina de copas con respecto al amor. Vamos, pues recuerda que mis lecturas son siempre para el amor y para el desamor. Yo no hago otro tipo de lectura. Esas son mis lecturas. Si alguien más quiere saber de algo más, tiene que irse entonces a otro tarotista que sea más general. Yo lo mío es muy, 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 digamos, muy puntual. Yo tengo un nicho muy puntual en mis canales. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas. Un regreso energético que está llegando. Mi querido y adorado cáncer. Aquí estamos viendo un regreso. Ya están bajándose de la embarcación, como dice esta personita. Es como decir, ya está empezando a entrar en cuenta en muchas cosas. Lo que ayer no pensaba, quizás ahora está empezando a pensarlo y analizarlo. Esto es algo que fue una relación que duró cierto tiempo, unos cuantos años, pero también hace un rato que esta relación se terminó. Quizás hablemos de unos meses en adelante. Ocho, diez, un año, quizás ocho, diez meses, un año, que esta situación se pudo haber terminado. Podríamos ponerlo por allí. Y ahora esta persona está como empezando a coordinar ciertas cosas, a empezar a recordarse de algunos detalles, a empezar, oye, qué cosa, ¿no? Con cáncer. Este, oye, no sé qué me pasa, pero anoche soñé con fulanito, con fulanita, dice esa persona. Y por ahí se está yendo, ¿sabes? Por ahí se está yendo. Vamos a dejarle aquí esta carta y vamos ahora a sacar qué dice esa persona, qué siente. Es una persona que ha hecho un gran cambio de ciclo, te lo voy a decir. Se ve que ustedes tienen rato que no se han visto. Y esta persona ha salido un poco de ese, de esa incertidumbre que ha tenido. Es una persona que le ha costado bastante coordinarse, pero es una persona que al fin y al cabo ha hecho un gran cambio de ciclo. Esta es una persona que muy probablemente cáncer en el tiempo que estuvo fuera de ti, de tu vida, de tu radar, de tu burbuja, fuera de allí, una persona que hizo muchas cosas. Pero como siempre pasa, sucede y acontece, es una persona que muy probablemente necesite regresar. Aquí esta carta, este es el meollo, ahí lo estamos viendo, es una persona que está regresando energéticamente, no te ha llamado todavía, pero esta persona en cualquier momento recibirás llamadas. Está tomando decisiones, y decisiones que por cierto son contundentes. Y otra cosa, esta persona, lo más chévere de todo, es que esta persona pareciera ser que viene como decir, a querer luchar por esta relación. Necesita venir a luchar por esta relación y lo vas a ver. Esta persona en cualquier momento le va a empezar a dar la tocoquera, le va a empezar a dar la chiripiolca y va a empezar a buscarte, a llamarte, a mandarte mensajes. Y tú dirás, ¿pero qué es esto? ¿Qué le pasa a esta persona? Si hace rato que nosotros terminamos esta relación, ¿qué crees tú que a lo mejor se terminó la relación? A lo mejor en el corazón de esa persona todavía no. Sencillamente hizo sus cambios de ciclo. Ahora fíjate esto, mira, mira, mira esta, esta carta, esta belleza de carta y me encanta que esta carta esté aquí. Esta persona hizo un cambio de ciclo obligatorio porque no le quedó más remedio. esta persona le tocó quizás porque se portó mal en su momento. Tuviste que darle como decir un hasta aquí, un hasta luego, un hasta la vista baby, puede ser, pero también está saliendo la torre invertida y ya la torre invertida dice que esta persona te habla diciéndote que hizo sus cambios de ciclo y que ya comprendió muchas cosas. Aprendió de esta gran lección. Esta persona si viniera, viniera ya completamente cambiada y mira a lo que viene, mira lo que quiere, ah, mira cangrejito, no es mentira, no es mentira lo que te estoy hablando, mira, quiere el 10 de copas, quiere apoderarse del 10 de copas, quiere la felicidad de nuevo contigo, vaya, vaya, y aquí se está viendo, hay posibilidades y la relación o la situación, porque este es el sitio de la situación o la relación, está diciendo que todas las condiciones pueden estar dadas para un regreso de nuevo, de la parte de esta persona vestida pues con su energía del emperador, como decir, para volver a reinar en ese gran imperio. si es cierto, hay dudas, es cierto que hay ciertas dudas, le palpita el corazón muy fuerte cuando tiene que pensar en que tiene que venir a buscarte, pero esta persona toma una decisión y te lo está diciendo el tarot como consejo, como noticia, como primicia, que esta persona viene a poner otra vez, ponerse a la orden, ponerse a la vista, querer volver otra vez, te va a explicar todas las cosas que hizo, toda la cantidad de sucesos que pasaron por su vida, una cantidad de cosas que aprendió esta persona definitivamente en tu ausencia y que ahora definitivamente pues está más clara que el agua potable, así que te lo digo. Seguimos adelante pues aquí veo que esta persona en verdad sí que tuvo a alguien muy probablemente una persona que pudo haber tenido a alguien pero ese alguien más bien lo que hacía era acercarte más, acercarle más a ti, una persona que mientras estaba con esa persona no hacía sino recordarte, pensarte, no estaba siendo muy clara o muy sincera tampoco con esa persona. ¿Y por qué cáncer? ¿Por qué? Porque esta persona no ha hecho sino pensar la manera o comparar la manera en que tú le querías la manera en que tú te desvivías te entregabas a esa persona y la manera en que lo hacía esta otra persona. Aquí está la gran comparación y la diferencia. ¿Por qué yo quiero estar contigo y no con esa otra persona? Porque realmente la comparación no tiene comparación. Vamos a decir así, la comparación aquí no tiene comparación. Eres demasiado, mucho, demasiado y esa persona ahora lo está sabiendo. Así que te lo digo. Así que es alguien que definitivamente y la relación lo dice a que alguien tuvo que soltar la relación y ahora eso le está costando como decir lágrimas de sangre y aquí se ve al final del camino una gran ilusión que se puede estar dando. Una, una gran ilusión que puede venir para ustedes tanto para ti como para esa persona. ¿Sí? Así que ahí te dejo pues con esa carta no es tan fácil por supuesto te lo está diciendo también el tarot esto hay que trabajarlo esta persona necesita venir a no a convencerte pero sí venir a explicarte o a darte entender que si bien vale la pena un regreso de nuevo y sí efectivamente mi querido cáncer esta persona regresa no hay duda esta persona va a regresar ya el ya el meollo me lo está diciendo ya la digamos el punto álgido aquí el epicentro es este el tema de conversación era este su regreso ahí te estoy dejando entonces mi querido y adorado cáncer con esta lectura no sin antes pedirte pues por favor si te puedes suscribir al canal darle un like compartir el video lo que más me gustó de todo esto es el hecho de que esta persona con ese gran cambio de ciclo que hizo aprendió la lección y ya sabe para dónde tiene que venir y que sabe que no puede estar por ahí engañando a nadie porque en realidad todavía estás en su mente ha tratado de ser feliz con alguien pero no ha podido ahí te lo dejo nos vemos bye bye